¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy les trae otro video de Final Fantasy Brave Exus 10 noticias, así que vamos a verlas obviamente rápidamente para que el video no se haga muy largo. Importante, el mantenimiento será el miércoles 7 de diciembre a las 20 horas y terminará el 8 de diciembre a las 5 pst. El mantenimiento pues algo extensito, pero pues, esperemos no se extiende como la vez pasada. Errores conocidos bueno, pues estos los van a arreglar y ya sabrán que onda. Última información por tiempo limitado otra vez colaboración con Xenogears Holy Mother Reborn Ellie y The Emperor's Emissary Zitan, como las nuevas unidades además estarán Eid y Graf disponibles también en el banner otra colaboración, no tuve completa la pasada y ahora avientan otra colaboración, obviamente está el Step Up disponible a uno por jugador donde no entiendo qué dice porque están demasiado chiquitas las letras pero dice Tienen un total de 17 unidades garantizadas 5 estrellas Neovision estarán disponibles desde el Step 1 hasta el Step 3 total de 3 unidades garantizadas Neovision disponibles desde el Step 4 hasta el Step 6 unidades mostradas no están garantizadas obviamente obviamente como siempre obtendrán Supertrust Mogul tickets o sea tickets de Supertrust Mogul perdón en el Step 2 y 3 Transcension Pearls en el Step 4 VIP Coins en el Step 5 y ticket de intercambio de armadura original 2 en el Step 6 estará el Neovision Premium Step Up Summon en el Step 4 es gratuito a ver si alcanzo a ver que dice que tienes una unidad garantizada de Neovision en el Step 3 pero obviamente no te garantizan ninguna de las de colaboración pero te dan los tickets los tickets los intercambios por cualquier unidad que tú quieras obviamente teniendo los tickets necesarios que yo supongo son 10 las monedas las intercambios por Truss Supertrust Master fragmentos entre otras cositas bueno Eli es tipo atacante mágica al EX-1 le habilita el Break Shift desbloqueabilidad CX la Vision Card por 1 y 3 Metal Gear en su forma Break Shift es tipo atacante mágica la duración del Break Shift es de 4 turnos con un cooldown de 4 turnos disponible a partir del turno 1 la Vision Card al nivel 1 da magia más 65 al nivel 10 da magia más 130 y obviamente desbloqueabilidad es a nivel 4 7 y 10 disponible Eli ex-2 desbloqueabilidad CX Supertrust Mogul de ella por 1 5 Metal Gear y un ticket 1 de 10 Neo Vision al EX-3 desbloqueabilidad CX su Vision Card y 7 Metal Gear su Supertrust Master es un accesorio Elise Boots que da magia más 80 activa Rising Ether Ability que es solamente para ella y Gevler Combat Knowledge la primera habilidad aumenta la magia por 500 la segunda aumenta el daño físico y mágico contra demonios y monstruos máquina por un 50% su Truss Master Elise Suit magia más 60 espíritu más 40 activa Solaris Soldier Skills que recupera MP por 5% cada turno su habilidad CX Hyper Mode se usa una vez cada 8 turnos un cooldown bastante largo extenso aumenta la magia el espíritu el daño de ciertos limit burst y el daño de viento de limit burst habilidades y magia y reduce el espíritu y aumenta la magia para el próximo ataque para el usuario limit burst aero burst reduce la resistencia al viento y da daño mágico de viento a todos los enemigos y activa un efecto en área otras habilidades tiene una mejora global animo wave que puede ser mejorable hasta el nivel 5 da daño mágico de viento y reduce la resistencia al viento para todos los enemigos y llena la barra de limit burst para el usuario the emperor emisery titan es tipo atacante físico al ix1 le habilita el break shift el desbloqueabilidad es ix la vision card del por uno y 3 metal yantuar en su forma el break shift es tipo atacante físico también fenrir así se llama la duración del break shift es de 4 turnos con un cooldown de 4 turnos disponible a partir del turno 1 la vision card a nivel 1 le da ataque a más 65 al nivel 10 ataca a más 130 no es la misma verdad al ix2 le habilita habilidades ix el supertross mobile del por uno 5 metal yantuar here y un ticket 1 de 10 no vision al ix3 desbloqueabilidad de ix una de la vision card y 7 metal yantuar here su supertross master también es un accesorio citan speckly ¿qué dice? speckly speckly ataque más 80 activa liberate sword technique que es solamente para él y un wavering katana la primera aumenta el ataque por 500 no es estaqueable y la segunda aumenta el ataque el equipamiento por un 100% cuando una sola arma es equipada en ambas manos tampoco es estaqueable su tross master de su ropa citan's attire que da ataque más 60 defensa más 10 activa emperor's secret orders que aumenta la barra de limit burst el llenado de la barra de limit burst por un 100% habilidades ex hyper mode que se usan cada 8 turnos también aumenta el ataque el daño de ciertos limit burst y da daño de viento de limit burst habilidades y magia para el usuario perdón aumenta el daño de viento de todo eso otras habilidades una mejora global via kudan kukutan aumenta el ataque por 1000 aumenta el daño físico y mágico contra monstruos bestia demonios humanos dragones hadas insectos plantas reapers además de monstruos aéreos acuáticos de máquina y de piedra por un 100% es un mata todo elemental burst win su gran 10 ability que se usa una vez por batalla aumenta el daño de viento de limit burst habilidades y magia para el usuario el ticket de intercambio de armadura todo eso blablabla aquí está casi me lo perdía es el evento de calabozo la segunda puerta la luz de babel disponible el periodo del evento es a partir del 8 de diciembre hasta el 28 de diciembre y el periodo de reclamación desde el 8 de diciembre hasta el 4 de enero dan muchos lápices como recompensa individuales bueno son los equipamientos exclusivos angelica's row solamente para unidades femeninas magia más 50 espíritu más 20 activa shim of the angel que aumenta la magia y el espíritu por un 30% dark helm que es de xenogers ataque más 40 defensa más 30 espíritu más 20 activa shadow harboring helmet que aumenta el daño físico y mágico contra monstruos maquina por un 50% dark armor ataque espíritu más 45 defensa más 20 activa shadow harboring armor que aumenta el ataque y el espíritu por un 30% así que los siguientes equipamientos están mejorados hasta el máximo nivel mumyo sword es hasta el más 4 ataque más 202 es un arma de dos manos activa seal arts que aumenta el ataque por 20 y aumenta el daño físico y mágico contra humanos death blow por 6 que es solamente para sitán y unleash katana de sitán que habilita ciertas habilidades específicas para ser usadas 6 veces en un turno activa una independientemente de las condiciones del equipamiento es la primera habilidad y la segunda se usa una vez cada 5 turnos aumenta el daño de ciertos limit burst y llena la barra de limit burst para el usuario viene ahí con esa katanita king golden bomb y golden bomb son los que te van a dar más del currency que decía aquí aunque puede ser mejorable personajes ganan tener un boost en sus parámetros además de que una mayor cantidad de drop de bonus el 50% extra son los dos nuevos de seno gears el 30% son estos que están aquí ciertas unidades y el 5% estos que están acá completa las misiones diarias para obtener muchos IPs y certificados elements assemble de chosen contact para obtener master crowns mystery crystals y todo eso slumbering resentment también estará disponible para obtener igual master crowns entre otras cositas una nueva misión de dificultad octomammoth va a estar disponible vean ese octopus ahí una vez su HP caiga debajo de cierto punto o cierto nivel su comportamiento va a cambiar que novedad asegúrate de tener tu resistencia al agua elevada el enemigo utiliza ataques que remueven miembros de la party de la batalla y recupera HP de su cuerpo principal cuando cualquiera de sus bracitos han sido derrotados básicamente elimina al al grandote de una porque quieres eliminar a los chiquitos y que y que te esté quitando un compañero de la party pero supongo yo que vas a hacer menos daño bueno una cosa van a sacar ahí por completar la misión te dan aquan killer que es una materia que aumenta el daño físico contra monstruos acuáticos por un 50% no es estaquiable por vencerlo en los primeros 12 turnos aquan killer plus que aumenta el daño físico y mágico por un 75% tampoco es estaquiable una party de 5 menos es un ticket de selección y sin usar objetos son 5 tickets de supertross mobile en avanzado aquan killer plus de una por derrotar a octomamoth en los primeros 15 turnos dragon eater sense que es una materia que aumenta el ataque y la magia por un 40% y el daño físico y mágico contra dragones por un 75% no es estaquiable party de 5 menos 5 tickets de supertross mobile y no usar objetos un ticket de invocación raro y en ahí con esas misióncitas la nueva vision card memories of the soul al nivel 4 aumenta la magia por un 50% al nivel 7 llena la barra de limit burst por 400 cada turno requiere una unidad de seno gears ya es ahí tiene un bloqueo ahí y al nivel 10 aumenta la magia por 500 y también requiere una unidad de seno gears el de citán al nivel 4 aumenta el ataque por 50% al nivel 7 recupera mp por un 5% cada turno también requiere una unidad seno gears está bloqueado ahí y al nivel 10 aumenta el ataque por 500 requiere una unidad de seno gears bueno ya saben que esas vision cards están trabadas a uno free up final fantasy brave reviews updates número 64 va a haber un live stream el 11 de diciembre a las 6 pm hay que estar atentos ahí al canal para que les aparezca ahí exactamente la hora a la que va a ser dependiendo de donde viven van a dar las últimas informaciones quien sabe a lo mejor traigan al nuevo cloud que pusieron en japón o quien sabe que vayan a traer habrá que verlo habrá que verlo o una unidad navideña creo que hubo así como que un pequeño leak no sé que salió una silvi navideña creo que era silvi hay que estar atentos fuente de lápiz está disponible 7000 5700 lápiz de volada mentira logguense hasta por 14 días para recibir todo eso tienda de intercambio ya saben como funciona cámaras por trozos por trozos masters los tickets dice que ay no dice intercambio los tickets pero cuantos tickets no dice ah intercambia por 8 o por 10 yo supongo que por 8 para 1 y por 10 para la siguiente copia bueno 8 y 10 ahí va a estar en la tiendita y la checan cuando estén los personajes y el nuevo login bonus el día 1 son 10 fragmentos de Ellie el día 2 es un ticket de invocación raro el día 3 son 10 fragmentos de Citán el día 4 es otro ticket de invocación raro el día 5 250 lápiz el día 6 20 fragmentos de Ellie el día 7 ticket garantizado de 4 hasta New Vision el día 8 20 fragmentos de Citán el día 9 ticket de invocación raro el día 10 250 lápiz el día 11 12 y 13 son tickets de invocación raros el día 14 es un ticket garantizado de 5 o New Vision esas serían las noticias viene otra colaboración no pasa tanto tiempo desde que acaba una cuando ponen otra y la anterior de esa hubo otra y hubo otra se están llenando de colaboraciones obviamente porque o faltan los dineros o quien sabe porque están sacando tanta colaboración tan rápido no alcanza pero bueno ahí van a estar las unidades para el que les interese para el que le alcance pues este fue el video espero les haya gustado no olviden darle like y suscribirse acá abajo están mis redes sociales para que me sigan nos vemos en un próximo video al rato